Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos al laboratorio y hoy nos toca una propuesta interesante de Juan José López. Vemos aquí que nos explica todo bastante bien, pero bueno, vosotros si queréis leerla, paráis el vídeo y la leís, yo os voy a explicar más o menos de qué va. Y es básicamente 4 bastiodones con artilujos solear y como nos indica en la propuesta Mazdamundi, únicamente le he dejado las habilidades de proteger y de curar a los bastiodones, porque es lo que se va a dedicar es a curar los bastiodones y 6 unidades de ames ratadoras. También, como nos pide, he bajado la munición, no la he puesto al 100%, pero la he dejado al 150, un poquito más alta de lo normal, y las unidades al 7. Así que, esto dice 50%, tened en cuenta que Mazdamundi desequilibra bastante la balanza. Pero bueno, vamos a ver, nosotros vamos a manejar a estos para ir curándolos y demás, y veremos a ver cómo sale. 6 unidades de ames ratadoras, es bastante, bastante bruto. Y nosotros, como nos dicen en la propuesta, vamos a hacer focus de unidad en unidad. Mazdamundi se va a quedar detrás, las hemas ratadoras. Vale, bueno. Nosotros tenemos más alcance que ellos, así que vamos a acercarnos a su alcance, ¿vale? Como nos piden la propuesta. Y cuando estemos al alcance, vamos a darle a disparar a una única unidad. Mazdamundi que se queda atrás. Venga, venga, disparadnos. No disparan estos. Vaya tela. ¿Queréis disparar? ¿En serio? ¿En serio van a venir a cuerpo a cuerpo una masa ratadora? ¿Pero qué hacéis? Vale, ahora, ¿qué ha pasado? Vale. Ahora que han empezado a disparar, vamos a lanzar las protecciones. Vale, esta unidad está arrasada ya. Vamos a disparar ahí. Los cabrones es que van todos a por Mazdamundi, fijaos. Pasan de los bastiodones. Y van a por Mazdamundi. Es que la, 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 la IA esta no se puede hacer. Esto nos da resistencia a los proyectiles. Ah, no, resistencia a los daños. Está bien. Voy a hacer un sueño. La, 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 la. La, 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 la. ¡Ahora! ¡Ahora! La, 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 la! ¡Anjado! Tordi, Farr, Garn. ahora parece que están dividiendo un poco más sus ataques aún así los rayos de estos al tratarse de de un ataque más efectivo contra unidades individuales esta unidad va a huir ya vamos a cambiar de objetivo van a huir los nuestros definitivamente los nuestros huyen y solo hemos podido acabar podríamos decir que con dos unidades si en lugar de venir a por Mazamundi hubieran disparado los bastiodones pues seguramente hubiéramos aguantado un poquito más pero no mucho más nos ha dado para matar a 263 scavens pero no mucho más se ha hecho lo que se ha podido le han hecho focus a Mazamundi la verdad es que al estar el Mazamundi sobre el terreno campo de batalla pues pues la IA hace que van a por él directamente le hacen focus no hay manera de de cambiar eso si alejamos más a Mazamundi pues no podría dar sus buffos y sus cosas aún así las amerratadoras irían a por él bueno igualmente espero que que sea más o menos lo que estás buscando Juan José López o que te haya gustado y nada nos vemos en el siguiente hasta luego que sea más o menos